Yo era de la experiencia absolutamente de todo, o sea, desde el chiclecito, los dulces, me iba para la plaza de mercado en Vigado y conseguía de todo, no se me olvida una vez que encontré unos chicles que se llamaban Guardianes de la Bahía que nadie conocía y yo logré conseguir, compraba la caja a 3.500 pesos y traía 100, o sea, que me salían a 35 pesos y yo alcanzaba a vender dos cajas en un día y en el colegio era prohibido vender, o sea, valga la aclaración. Es más, me acuerdo que en 11 de verdad necesitaba recoger una plata para un motivo en especial y decidí ponerme a vender mangos. Todos los días bajaba a la plaza, ya tenía pase, entonces mi papá me prestaba el carro, llegaba del colegio, bajaba a la plaza de mercado en Vigado, me conseguía esos mangos Tommy gigantes y los picaba, aquí mismo en mi casa cogía los limones, empacaba el salero y me tocaba literalmente llevar dos mochilas al colegio, porque era la del colegio y la de los mangos, ya la gente la conocía como la mochila de los mangos. La verdad es que he visto un ejemplo de emprendimiento en mi familia de toda la vida, por parte de mi mamá fueron cinco hermanas, donde cada una desde muy joven empezó su negocio y eso fue el ejemplo que yo recibí, la una tiene un vivero, la otra tuvo un instituto de belleza toda la vida, la otra se ha dedicado a la joyería, a las esculturas, pero todas tienen el mismo corte de ser independientes, de no esperar a que las cosas te lleguen, sino adelantarte a las cosas y si usted tiene un sueño, vaya por él, solo vamos a vivir una vez, cuando es el momento, ahora. El apoyo de la familia ha sido fundamental en este tema, mi papá en este momento me ayuda absolutamente con todo, le encanta ser parte del equipo, está presente diario en la empresa, mi hermano me ha ayudado muchísimo con la parte financiera, de asesoría también como empresa, porque él es precisamente asesor de empresas y eso me ha abierto la visión a ser un poco más global también, es muy importante tener consejos externos y hasta mi mamá me pintaba los vestidos de baño cuando empezamos y eso pues me los pintaba, me los bordaba, si había que cortar nos ayudaba, invitaba a una vecina y se iban para la oficina y yo creo que lo de menos para ella era el dinero, o sea, ella lo hacía por amor, lo hacía con orgullo, le mostraba a todo el mundo la empresa de su hija, entonces yo creo que la familia es fundamental, el apoyo es fundamental y que crean en la idea que uno tiene, que crean en la idea. Aprendizaje en este tiempo, muchos, que les diría yo como consejo, no le tengan miedo a empresar una empresa, eso sí, tengan un producto bien estructurado, las ideas muy claras y perseverar es una clave fundamental, nadie tiene una empresa grande de un día para otro, la perseverancia es lo que marca la diferencia, hay caídas, hay subidas, no sé qué, nunca en una caída, es cuánto más rápido uno se levante y qué aprende de esa caída.